Bueno y ahora un lío de trasfondo con los que están esperando una vacuna. ¿Por qué? Pues porque las limitaciones en concreto de la vacuna de AstraZeneca, que ya saben que no se va a poner en principio mayores de 55 años, pues ha obligado a reordenar rápidamente las prioridades en grupos de vacunación. Y además del lío que eso supone, pues no gusta a varios colectivos. Van a verlo. El grupo 6, el de trabajadores esenciales como bomberos, policías, militares, guardias civiles, servicios de emergencias, también profesores, tanto de educación infantil, primaria y secundaria o de alumnos con necesidades especiales, quedan fuera los profesores de universidad. Eso sí, tanto los colectivos incluidos en el grupo 3B como el 6 tendrán que tener menos de 55 años, lo que deja fuera buena parte de estos. Que se deja fuera a colectivos dentro de la propia docencia como son mayores de 55 años, cosa bastante grave porque esto supone prácticamente un tercio del colectivo.